Cuando me vienen recuerdos de tiempo atrás Esa noche triste viéndola marchar Noches atrás, todo se fue Ya no me maltrates, venga donde estás Regresa ya al hombre que te ama Yo no imaginaba que iba a estar así Como el río sin agua por vivir sin ti Voy a correr, voy a volar Tengo que encontrar el camino a seguir Aquí estoy aunque no me ves Por andar la ruta me vuelvo a perder Debo cambiar, ya no es igual Por querer hallarte encuentro mi final Pero el recuerdo me viene de tiempo atrás Esa noche triste viéndola marchar Noches atrás, todo se fue Ya no me maltrates, venga donde estás Regresa ya al hombre que te ama Noches atrás, todo se fue Al descubrir que un esposo había detrás Porque un vecino lo vino a contar Todo mi ser se sacudió Nunca volveré a cometer este error Hoy vivo solo no quiero pensar Recordar aquello puede hacerme mal Marcas sin mí, marcas en mí van a quedar Porque al ser tan fría hiciste tanto mal Pero el recuerdo me viene de tiempo atrás Esa noche triste viéndola marchar Noches atrás, todo se fue Ya no me maltrates, venga donde estás Regresa ya al hombre que te ama 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 Gracias por ver el video